Afianzado como gran favorito para ganar la Europa League y con un 2023 de gran nivel, estos objetivos se quedan cortos para lo que quiere conseguir a Rektan Haag en Old Trafford. Asegurarse top 4 en la Premier League y ganar el segundo torneo continental no es suficiente para un gigante como Manchester United. ¿Quieren más? Tal y como explica el Daily Mail, el técnico holandés aspira a ganar la Premier League en Old Trafford y para ello planea una revolución. Tanto es así que Rektan Haag está considerando deshacerse de 13 jugadores este verano. Un giro radical a su proyecto. Y es que este año el Manchester United ha estado lejos de pelear por la Premier con Arsenal y Manchester City. Es cuarto, a 17 puntos del Arsenal de Arteta, demasiada distancia. De hecho, tal como explica el medio inglés, las humillantes derrotas ante Brentford, Manchester City y Liverpool fueron dolorosos recordatorios de cuánto trabajo aún tienen que hacer Ten Hag su plantilla en Old Trafford. Los jugadores señalados por Ten Hag.